Pero no tiene más boragas frente a esta esquina Siempre está genial arriba, que se cagan en la gallina Y abajo siempre está genial arriba, que se cagan en la gallina A veces también la gente gallo, o gallina, marana y cochina Siempre se visca los viejos, las plumas del culo entrestan No se pibiquiqui se desperta, el curro cumbú se acuesta La gallina de abajo afesta, y de arriba siempre hace la fiesta Siempre está genial arriba, que se cagan en la gallina De abajo siempre está genial arriba, que se cagan en la gallina La gallina de abajo siempre está genial arriba, que se cagan en la gallina La gallina de abajo siempre está genial arriba, que se cagan en la gallina La gallina de abajo siempre está genial arriba, que se cagan en la gallina La gallina de abajo siempre está genial, que se cagan en la gallina La gallina de abajo siempre está genial arriba, que se cagan en la gallina En la camina de abajo siempre sale nadie arriba, que se caga, en la camina de abajo siempre sale nadie arriba, que se caga, en el mambo de la gaceta, mambo de la gaceta, mambo de la gaceta. En la camina de abajo siempre sale nadie arriba, que se caga, en el mambo de la gaceta, 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 mambo de la gaceta. En la camina de abajo siempre sale nadie arriba, que se caga, en el mambo de la gaceta, mambo de la gaceta, mambo de la gaceta, mambo de la gaceta. En la camina de abajo siempre sale nadie arriba, que se caga, en el mambo de la gaceta, mambo de la gaceta, mambo de la gaceta. En la camina de abajo siempre sale nadie arriba, que se caga, en el mambo de la gaceta, mambo de la gaceta, mambo de la gaceta. En la camina de abajo siempre sale nadie arriba, que se caga, en el mambo de la gaceta. La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!